Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es que no se dé este incremento al momento de comercializarse. Si en el producto, al momento de llevarse a cabo de primera instancia la emisión del huevo, bueno, si se ha ese incremento, porque nosotros no tenemos condiciones de revisarlo, nosotros revisamos únicamente la comercialización.